Me levanto temprano, moribundo Perezoso resucito, bienvenido al mundo Con noticias asesinas, me tomo al desayuno Camino del trabajo en el metro Aburrido, vigilo las caras de los viajeros Compañeros en la rutina y en los postesos Y en el asiento del frente, un rostro de repente Claro, ilumina el vagón Esos gestos traen recuerdos de otros paisajes De otros tiempos En los que una suerte mejor me conoció No me atrevo a decir nada, no estoy seguro Aunque esos ojos sin duda son los tuyos Más cargados de nostalgia Quizás más oscuros Pero creo que eres tú y estás casi igual Tan hermosa como entonces Quizás más Sigues pareciendo la niña Más triste de la ciudad Cuánto tiempo ha pasado Desde los primeros errores Del interrogante en tu mirada La ciudad gritaba Y maldecía nuestros nombres Jóvenes promesas No 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 teníamos nada Dejando los portales Los cegos de tus susurros Buscando cualquier rincón sin luz Agárrate de mi mano Que tengo miedo del futuro Y detrás En cada huida Estabas tú Estabas tú En las noches vacías Cuando vuelvo Solo Solo Y malherido Todavía me arrepiento De haberte enojado Tan lejos De mi cuerpo Y ahora que te encuentro Veo que aún arde La llama que encendiste Nunca Nunca es tarde Para nacer de nuevo Para amarte Debo decirte algo Antes de que te bajes De este sucio vagón Y quede muerto Mirarte a los ojos Y tal vez recordarte Que antes de rendirnos Fuimos eternos Me levanto Me levanto Decido Y me acerco a ti Llegó en mi pecho Se tensa Se rompe Como estás Tanto tiempo Te guardaste en mí Y una sonrisa Tímida Responder Perdone Pero creo Que se ha equivocado Disculpe señorita Me recuerda Me recuerda Me recuerda Tanto A una mujer Que conocí Hace ya Algunos años Y más viejo Y más cansado Vuelvo a mi asiento Aburrido Vigilo Las caras De los viajeros Compañeros En la rutina Y a los Postesos De los viajeros Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na I-ra-na-na-na I-ra-na-na-na-na Aplausos